hola qué tal señor aquí con otro vídeo de yugio duolinks y estas vamos con unas noticias rápidas las cuales incluyen dos nuevas cartas decentes y también que tal vez ya tengamos la confirmación de la siguiente banlist que si vamos a tener una siguiente banlist pero bueno ahorita vamos a analizar eso primero avance de mente clara antinomía el turbo de lista misterioso nos va a traer dos nuevas cartas ya están confirmadas tg zombie engranaje y la sr afinación unicanción primero veamos al ur es un cantante de una estrella y lo que hace es que puede seleccionar un monstruo tg el que sea convoca esta carta de modo especial y el objetivo pierde 1000 de ataque y bueno solamente puede usar este efecto una vez por turno no puedes invocar a más de estos el mismo turno entonces simplemente es una invocación extra que te permite hacer y obviamente si todo tu deck es tg pues fácilmente lo puedes hacer entonces una estrella cantante te permite hacer una evolución incluso hubiera dicho no no la van a usar porque siempre usan los mismos monstruos la serpiente del pájaro que es buscable pero con los resultados de la copa kc pues ahí vimos que las personas que usaban tg tenían muchos monstruos diferentes de niveles diferentes entonces eso les permitía tener varios niveles diferentes así que creo que éste podría venir bien es otro de nivel 1 que te puede dar jugada y la otra carta la sr es una carta de juego rápido y se selecciona un monstruo cantante en cualquier cementerio y un monstruo boca arriba en el campo ojo no dice de qué lugar destierra el monstruo cantante del cementerio y luego hasta el final de este turno el nivel del monstruo seleccionado en el campo se convierte en el nivel del monstruo desterrado cantante y también es tratado como un cantante donde puedes activar una de estas por turno aquí obviamente pensamos en nuestras propias jugadas podemos volver nuestros monstruos encantantes y poder hacer nuestros sincros bla 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 pero también como no especifica de qué lado sea podemos contrarrestar incluso sincros ya que los monstruos sincros a huevo necesitan un cantante y uno o más que no sean cantantes o al revés uno cantante y uno más que sean cantantes entonces con esto podrías si tu oponente sabes que va a invocar un sincro con lo que tienen en campo puedes convertir al monstruo que no sea cantante en cantante y listo impide su jugada un ejemplo los resonadores invocan al red rising dragon van a revivir a un cantante le dices no activas esta carta le destierras el cantante que va a revivir o sea ya no revive nada ya no se aumenta puntos de vida y además aún cuando tu oponente aún no haya invocado de manera normal este güey ya se convirtió en niveles más bajos y en cantante por supuesto podría simplemente invocar otro monstruo de manera normal de nivel 4 hacer otra vez este monstruo fácilmente pero que crees no tiene cantante en el cementerio para revivir así que se quedaría otra vez con este mismo monstruo así que entonces no le conviene lo que le conviene es simplemente invocar un monstruo de manera normal y atacar entonces le impediste la jugada y bueno obviamente como dije para hacer tus sincros también te puede servir se me ha ocurrido shira nuis pero creo que ninguno de los cantantes al ser desterrados activan efectos entonces igual hay otro cantante que al ser desterrado se activa algún efecto y eso sería muy bueno así que las dos cartas las veo decentes entonces creo que si va a ser algo que mucha gente quiera farmear quiera sacar estas cartas las buenas como siempre los farmeos son más para las gemas y bueno ahora si nos vamos a los detalles de la primera fase del torneo principal del gran torneo casi tenemos más detalles de esos yo pensaba que iba a ser hasta agosto todo el evento sea tanto las preliminares como las finales pero no parece que se ha dividido el día 17 de julio muy pronto ya empieza esta primera fase y ahora también vamos a ver cuando es la siguiente fase aquí es donde se van a enfrentar los 128 jugadores pasaron a esta fase ojo aquí dice versión 1 entonces es posible que haya algunos cambios pero de todas maneras hasta el momento esto es así entonces este día 17 de julio a partir de las 5 am en méxico empieza la primera ronda y están programadas nada más 30 minutos me imagino que nos va a ser un duelo de aquí según yo siempre que hacen tres duelos son mínimo 45 minutos pero bueno y los resultados van a estar el día 19 dos maneras ya saben que siempre en esas fechas estamos viendo el torneo y ahí mismo podemos sacar quienes ya pasaron a la siguiente ronda digo es muy obvio los los que quedan en primeros lugares que siempre son como dos o tres pero a partir de las reglas podemos también saber quiénes pasan a la siguiente así que no hay necesidad de esperarse hasta el día 19 vale pero tenemos las reglas de que tienen que ser decks de 20 a 30 cartas y 0 a 7 cartas ahorita vamos a seguir un poquito leyendo de esto si hay empates aquí te dice cómo va a ser los desempates dependiendo de los puntos que se hagan de los adversarios la media de adversarios del adversario bla 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 casi nunca va a llegar hasta el punto 3 casi siempre con estos dos días más que suficiente pero bueno en caso de emergencia agarran cómo quedaron en la casa de gt o sea en las preliminares en los 7 28 y ya con eso también ya está aquí la página va a estar disponible al partir del día 9 de julio ahí es donde podremos ver y que el campeonato el torneo principal va a ser el día 28 de agosto esto también generalmente las finales todo el evento siempre era a principios de agosto pero ahorita adelantaron un poquito esta primera fase a mediados de julio y atrasaron las finales hasta finales de agosto aquí participarán 25 jugadores 16 de los mejores de la primera fase o sea de las seis rondas y 9 con el derecho a participar eso quiere decir los que quedaron en los primeros lugares en las casas pasadas y creo que eso es todo lo importante sí y ahora sí un detallito que fue muy interesante es esto reglas de la creación de dex para julio dice que los duelistas deben de seguir la lista de cartas prohibidas limitadas que será efectiva a partir del día 10 de julio esto en otras palabras está diciendo que va a haber una banlist que tiene que salir antes porque en julio 10 ya tiene que estar efectiva ya tiene que estar vigente y bueno generalmente cuando sale una banlist cuando sale la noticia dos semanas después se hace vigente por lo tanto haciendo cálculos esto tendría que salir el día 26 el sábado 26 la banlist para poder ser efectiva este mismo día si recuerdan ya habíamos hablado de que era posible que saliera la banlist hasta el día 29 30 de junio para que pudieran abarcar también habilidades todavía puede ser así pero tal vez si para darles más tiempo a las personas a que se preparen y todo eso tal vez se saque nada más la lista de cartas prohibidas unos días antes como dije por ahí por ahí del día 25 26 el próximo fin de semana prácticamente pero bueno eso es lo que da a entender esta información como dije de todas maneras esto es versión 1.0 puede ser que haya algún cambio puede ser que luego quiten esto y digan a no siempre si fue la banlist anterior la que ya está actualmente pero por el momento podemos decir que si tienen pensado sacar una banlist para la próxima semana vale díganme ustedes qué opinan en los comentarios por en parte eso era todo muchísimas gracias por ver este vídeo recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal sin un hecho para no perderse de más vídeos más noticias y más filtraciones y nos vemos en la próxima bye bye y